Se acercan las elecciones municipales y entre Huaco viven una situación insólita. El padrón electoral revela que hay más votantes inscritos que habitantes. ¿Qué está ocurriendo y cómo se resuelve esto? Denuncias por delitos graves han bajado en casi todo el país, pero en Arica y Parinacota y Los Ríos hay preocupación porque las cifras van al alza. En la región de Los Ríos, el Estado recuperó dos propiedades que pasarán a ser oficinas del Ministerio de la Mujer y de Atención para la Protección de Niños y Adolescentes. Esto y más hoy en Portavoz Noticias. Con el auspicio de Arcatel, Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile, presentamos Portavoz Noticias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Les damos la bienvenida a Portavoz Noticias. En Trehuaco, en la región del Bío Bío, se está produciendo una situación insólita. El padrón electoral revela que hay más votantes inscritos que habitantes. Curioso, algunos habitantes quisieron denunciar esto al Tribunal Electoral con antecedentes concretos de personas que no viven en la comuna, pero sí votan en ella. Pero se llevaron una sorpresa. Para continuar con el proceso, el Tribunal los obliga a publicar la lista de los electores en un medio escrito regional para que ellos comparezcan y expliquen sus razones. El problema es que todo este trámite implica pagar casi 7 millones de pesos. Nos cuenta TVU, Universidad de Concepción. Entre Huaco viven 5.223 personas y pueden votar 6.343. A todas luces algo no cuadra, por lo que una de las partes interesadas en que se regularice lo denunció al Tribunal Electoral. Acreditaron que 611 personas no viven, estudian ni trabajan en la comuna. Esos nombres por ley deben ser publicados en un medio escrito regional para que vayan a comparecer. La sorpresa se la llevaron cuando tuvieron que pagar casi 7 millones de pesos para seguir el camino a la justicia. Tenemos que publicar en un medio de circulación regional toda la nómina de las 611 personas más la parte del párrafo a donde el tribunal sanciona y acoge apelación esto. Y eso nos cuesta 6.700.000 pesos que son los que hoy día yo ando documentando con documentos personales. Claro, la ley dice que ese es el conducto, pero el medio tiene sus valores, un aspecto que esperan modificar. Pagar 7 millones de pesos por hacer una denuncia para que se cumpla la ley es un despropósito. Hay que revisar esa ley, hay que ampliar los plazos y particularmente revisar la exigencia que se publique en un medio regional porque este es un monto que inhibe y hace que la ley no se cumpla. Más allá del monto, lo que se busca lograr es que las personas que no desarrollan sus vidas en la comuna no inclinen la balanza en desmedro de lo que elija la ciudadanía que sí lo hace. Yo creo que esto es una vulneración a la democracia, el que personas ajenas a una comuna pretendan resolver y decidir los destinos de Trehuaco nos parece inaceptable. Trehuaco debe ser para la gente que ahí vive, trabaja, estudia, en definitiva, a quienes hacen el Trehuaco de día a día. Este domingo aparecerá la lista de nombres que costó casi 7 millones de pesos y el martes, miércoles y jueves ellos mismos serán los que deban acudir a acreditar sus domicilios para votar. Hay personas que residen en localidades vecinas y hasta en la región metropolitana, pero pasa algo, que es que aún inhabilitando a esas 611 personas, seguirán sufragando más de los que realmente viven en Trehuaco. Representantes de SEMA Chile en la región de Los Ríos decidieron poner fin a la concesión de dos propiedades fiscales que, según el ministro de Bienes Nacionales, Víctor Osorio, serán utilizadas para fines sociales. Uno de los inmuebles será utilizado como oficina de atención del Ministerio de la Mujer y el otro atenderá problemáticas sobre la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Nos cuenta Cintia Lara. El Ministerio de Bienes Nacionales hizo entrega de nuevas propiedades que estuvieron en manos de la Fundación SEMA Chile. Se trata de dos inmuebles fiscales que fueron devueltos por los representantes de SEMA en Los Ríos, quienes le indicaron al ministro Víctor Osorio la decisión de poner fin a la concesión de estas propiedades, las que ahora serán utilizadas con fines sociales, beneficiando a toda la comunidad de esta región. Hoy hemos hecho algo muy importante porque la Fundación SEMA Chile a nivel nacional ha restituido al fisco solamente tres inmuebles. Uno en la localidad de Ovalle, en la región de Coquimbo y dos en la región de Los Ríos, en Mariquina y en Futrol. Y hoy día hemos procedido estos bienes que nos fueron devueltos al fisco a través de la Administración de Bienes Nacionales. Hemos dado el paso muy importante de mostrar que estos bienes estamos trabajando por recuperarlos para colocarlos al servicio de los derechos de todos y todas. Una de ellas está ubicada en San José de la Mariquina, donde ahora funcionará una oficina del Cernán para la atención a mujeres víctimas de violencia. La otra se encuentra en Futrono, en donde se instalará una oficina de protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes de esta comuna. Estamos recuperando estos bienes para el propósito que la Presidenta Bachelet nos señaló que teníamos que administrar la propiedad fiscal, que es ponerla al servicio de los derechos de todos. Los municipios pequeños como Futrono siempre requieren de espacios físicos para distintas instituciones y distintos servicios públicos. Y es acá donde estamos recibiendo este espacio público que era de SEMA Chile y donde lo estamos dirigiendo precisamente a los niños, niñas y adolescentes a través de esta oficina de protección de derechos de los niños y niñas y adolescentes. Así es que estamos muy contentos por ello. Esta semana, el ministro en visita del caso SEMA Chile, Guillermo de la Barra, decretó el embargo preventivo de 41 bienes raíces de la fundación creada por Lucía Iriar, quien hace algunas semanas renunció a la presidencia de la entidad. En este contexto, la nueva mayoría y Chile Vamos manifestaron su apoyo de continuar con la investigación, ya que SEMA aún cuenta con alrededor de 135 propiedades avaluadas en 80 mil millones de pesos, las que fueron otorgadas en forma gratuita durante el gobierno militar. Veinte locales comerciales quedaron totalmente destruidos por un incendio que consumió parte importante del mercado persa de Talca. La magnitud de las llamas obligó a bomberos a pedir ayuda a otras comunas. Ahora la preocupación se centra en cómo ayudar a los locatarios que perdieron toda su fuente de trabajo. Nos informa Telecanal de Talca. Un mega siniestro que comenzó antes de las 8 horas de esta mañana de lunes en el centro de Talca destruyó más de 20 locales comerciales ubicados en la calle Uno Sur entre 11 y 12 Oriente. Los antecedentes preliminares entregados por bomberos indicaban que el origen de las llamas había ocurrido al interior de la ferretería Moreno por la calle Uno Sur, propagándose en cosas de minutos al resto de los inmuebles que se encuentran pareados y sin cortafuegos. El panorama era tesolador puesto que las llamas eran elocuentes del mega siniestro que causó conmoción en el centro de la capital maulina puesto que las llamas alcanzaban prácticamente los 7 metros de altura. La mayoría son locales comerciales, son locales de ferretería. Inclusive nos hemos encontrado con un refrigerador o una cámara de refrigeración en un segundo piso, lo cual no corresponde con medidas de seguridad y obviamente no decretan o no declaran qué son los elementos que tienen y obviamente si usted me dice encuentre una cámara en segundo piso, para nosotros es bastante complicado hacer el trabajo ya que estos contienen gases peligrosos dentro del mismo funcionamiento. Habían pasado al menos dos horas del siniestro y aún todas las cuadrillas de emergencia de Talca y otras unidades de bomberos trabajaban para mitigar el fuego, ya que continúa amenazando a decenas de negocios y pasados en la misma zona. Fue un incendio violento, con una libre combustión muy rápida. Trabajó la totalidad del cuerpo de bomberos de Talca. Nosotros como ONEMI regional hemos coordinado junto a la dirección comunal y provincial de emergencia cuatro camiones de aljibes para apoyar las labores de supresión de incendios. No guardan uniformes de bomberos, no hay personas civiles ni bomberos lesionados. Se sigue trabajando, el incendio todavía no está controlado. Se pidió el apoyo a cuerpos de bomberos de San Clemente y Maule para la solución de este incendio. Lo que pasa es que la parte donde está el foco principal del incendio es un pasillo, como tú muy bien dices, donde se comparten varios locales comerciales que de acuerdo a la estadística de bomberos son entre 20 a 30 locales comerciales. Lo que a finalización del incendio, una vez que se produzca la investigación del mismo, van a poder hacer el catástrofe exacto de cada uno de los locales comerciales que fueron afectados. El siniestro provocó una gran columna de hubo y civil en casi todas las edades y la suspensión del tránsito vehicular en varias calles. La magnitud de la emergencia también ha afectado a la calidad del aire en el centro de la capital regional. Los más acongojados eran algunos de los propietarios de los locales, afectados especialmente por la calle Tozo Oriente, a la altura de la arteria Buenos Sur. Gracias a Dios por atrás, no, estamos viendo que con bomberos funciona el cortafuegos que están haciendo. Yo lo único objetivo peor por la cantidad de alimentos combustibles que hay en esta ferretería. Lo bueno que fue de día, también, en la mañana. En la noche habría sido, yo creo, perdida total. Yo quiero hacer un llamado aquí a los dueños del local que nos apoyen, a los dueños de este terreno que son logro, que por favor nos den tiempo y nos ayuden para poder construir todo esto en el menor tiempo posible, porque yo junto a mis compañeros, yo sé que esto lo vamos a sacar adelante, pero tenemos que unirnos, pero gracias a ellos, con ellos son los que tenemos que apoyarnos. Es el único que puedo decir. Los nueve dueños del terreno. Logro son los dueños de este local. Los nueve dueños del terreno. Y yo sé que nos van a apoyar, son muy buenas personas y yo sé que gracias, junto con ellos vamos a sacar esto adelante. Acuérdense. ¿Tienen posibilidades de pago, esas cosas, no? Sí, sí, aparte, no sé si están allá, pero hay que sentar, yo creo que ahora un rato más nos vamos a ir a acercar donde ellos. Es apoyo, no más en el sentido que nos dejen reconstruir los locales lo más rápido posible. Ojalá antes del 18, que todos esperamos para estas fiestas, que poder salir un poquito más adelante, ya que la situación está... Yo soy de acá, de la canicería de la esquina. Fueron la totalidad de las compañías del Cuerpo de Bomberos Talca, apoyados por bomberos de San Clemente, especialmente en la unidad Aljibia, a raíz de la falta de agua. No hubo personas lecenadas y los daños serían millonarios, quedando más de medio centenar de trabajadores sin trabajo. Por ahora, peritos bomberiles y también efectivos de carabineros investigan las causas y origen de este siniestro que dejó daños cuantiosos en el centro de la capital regional. En 40 días se amplió el plazo de investigación por la muerte de Viviana Hegar, la contadora que fue asesinada en su casa en Puerto Varas el año 2010. El tribunal tomó la determinación en la audiencia de reformalización del marido de la víctima, Jaime Anguita, y del supuesto sicario, José Pérez Mansilla. Todavía resta investigar las llamadas telefónicas realizadas por José Pérez. Y todo esto para determinar si existieron llamadas telefónicas entre el supuesto sicario y Jaime Anguita. Y a su vez, la Fiscalía abrió una investigación por la filtración de imágenes de la reconstitución de escena al programa de informe especial de TVN. Dentro de los ocho meses nosotros agotamos la investigación y básicamente esta ampliación de plazo de investigación cede en favor de uno de los imputados que pide diligencia. Por supuesto que no estamos de acuerdo, las investigaciones son reservadas y por lo mismo el Ministerio Público ya inició una causa para investigar este ilícito. Con esta información nos vamos a una pausa y ya volvemos a Portavos Noticias. ¿Quién? ¿Qué? ¿Cuál? ¿Cuándo? Mamá, mira el mail que me llegó. Era verdad, era un ser cero. Tus impuestos están cambiando su historia. Tesorería General de la República. Recaudamos equidad y desarrollo para Chile. ¿Y tú qué necesitas para estar saludable? Yo necesito fortalecer mi defensa. Yo también. Y además necesito reforzar mi energía. Yo también. Pero además de defensa y energía, los hombres necesitamos más vitaminas del complejo B y magnesio para ayudar a nuestros músculos. Y las mujeres más hierro y ácido fólico, además de calcio, para fortalecer los huesos. Por eso tomamos los nuevos Centrum Hombre y Centrum Mujer, con niveles personalizados de vitaminas y minerales para satisfacer mis necesidades. Y las mías. Prueba Centrum Hombre. Y Centrum Mujer. Centrum, el multivitamínico número uno en el mundo.